Hace más de 15 años o 20 años se pensaron en el hospital de primer nivel. Yo hago un llamado de que ningún, pero ningún aspirante a la alcaldía de Pitalito puede decir que va a llegar a cumplir el hospital de primer nivel. ¿Por qué? Porque ya es un hecho. Eso fue una idea del pueblo para el pueblo y yo estoy feliz que hoy eso es una realidad. Los diseños están pagos, de que se tiene un lote, de que hubo una comunidad hace 20 años que lo solicitó, que hoy el Plan Nacional de Desarrollo del presidente actual que tiene Colombia, el doctor Gustavo Petro, aprobó y ya tiene incluido la construcción del hospital de primer nivel dentro del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué hay que hacer? Sencillamente, alcalde que llega a Pitalito debe cofinanciar, gobernador que llegue al departamento de Huila cofinancia y Nación termina de cofinanciar el costo que está alrededor de 35 mil millones de pesos. No se le puede mentir más a la gente diciendo que yo sí lo voy a hacer. Sencillamente, el que llegue lo debe de hacer. Ya tiene las herramientas. Están los diseños, está la aprobación por parte del Gobierno Nacional. Ya se tienen los costos. Ya no se puede engañar. Yo le pido a la ciudadanía, a los líderes, a los presidentes, a las asociaciones de usuarios, al comité pro-hospital, que se pongan otra vez al frente de este proyecto para que no con engaños políticos, sino con acciones sociales, verdaderamente se lleve a cabo este hospital. Entonces, enhorabuena. Yo quiero decirle que aquí el reconocimiento es a la comunidad, a la sociedad como tal. Después de 20 años, ese eco, esa palabra, esa palabra sola que tenían los líderes acá en Pitalito, ya fue escuchada en Bogotá. Hay que hacerlo, tenemos que actuar. No solamente el hospital de primer nivel puede y va a ser una realidad.